¿Ustedes querían fútbol? Pues vayamos para el Camp Nou, en la final de Copa de Rí, donde Barcelona iba a recibir al Real y en un nuevo clásico español. El Barcelona que tenía la ventaja por 1 a 0 después de haber ganado el Santiago Bernabéu. A ver, con las otras ganas, viene el disparo que pega en la mano y talaba, pero no iba a contar como penal ya de que la mano estaba atrás y cuenta como mano de apoyo. Muy bien el árbitro en la decisión. A ver, gran jugada, tocan por el medio. A ver, tocan por la banda izquierda. Estos dos están enamorados. Gaby y Vinicius van a hacer una nueva novela. Antes de terminar el primer tiempo aquí, Vinicius. Que se la tira a Benzema. Benzema se la toca atrás. Vinicius, Vinicius, Vinicius. Gol. Gol. Gol de Vinicius. Gol del bailarín del Real Madrid. 1 a 0. Ya lo estaba ganando el Real Madrid. Del global estamos empatados. Vol. Gol del بعد. Gol delツ kepéminista. Gol del B�an. Gol del recibiosti. Gol del Easy叔c. Gol del olika. Gol del Republic. Gol do filmso cleaning. Gol del quin styles. Gracias. 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 Gracias.